Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día lunes, buenos días Nicaragua y ahora en el cimiento de la ley como es, tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Kenneth Hernández, abogado y notario con el cual vamos a platicar acerca de los diferentes documentos legales que usted le dan el poder o la representación de algo, vamos a conocer cuáles son estos tipos de poderes y a la vez para qué sirven cada uno de ellos, pongamos mucha atención y más si usted quiere conocer acerca de cómo puede ser el representante legal de una persona, de un familiar o si quiere llevar a cabo cualquier tipo de gestión. Estimado Kenneth, buenos días, bienvenido hombre. Buenos días Giovanni, buenos días amigos televidentes, gracias una vez más al segmento la ley como es y a la revista Buenos Días Nicaragua por esta invitación, espero hayan tenido un excelente fin de semana y que queden atentos a esta charla, a este conversatorio legal donde vamos a darle recomendaciones, vamos a darle nociones jurídicas para que usted sepa qué hacer, estar enterado o si tiene alguna duda, asesorarse mejor. Muchísimos Kenneth, muchas veces los que ya conocemos el poder ser representante de una persona, el poder conocer las gestiones que podemos llevar a cabo, cuando nos hablan de esto creemos que es tequioso, creemos que es complicado, creemos que es una estructura a llevar a cabo y pensamos que puede ser difícil poder adquirir estos tipos de poderes. Primero hablanos cuáles son los tipos de poderes que una persona puede adquirir para poder representar algo y también cómo lo hace. Ok, primero vamos a definir un poco lo que son poderes, verdad, como la palabra lo señala es la facultad de otorgar poder a otra persona. Ya viéndolo desde un punto de vista más técnico, los romanos cuando definían esto le decían el alter ego, o sea, es decir, el otro yo de la persona. Entonces, porque obviamente usted faculta a alguien para que actúe en nombre de usted, por eso se le llama poder, porque a usted le da tanto poder, le da tanto facultad de actuar. Esa es más o menos la definición. En nuestro derecho nicaragüense hay diversos poderes, verdad, tenemos poderes especiales para ciertas actividades específicas, tenemos los poderes generales judiciales que son lo que la ciudadanía otorga a los abogados para actuar en nombre de ellos ante las autoridades judiciales. Tenemos los poderes de administración que son lo que otorgan las empresas a sus gerentes para que sean los representantes ante las instituciones gubernamentales, bancarias y ante todo lo que tenga que ver la parte administrativa o operativa de una empresa. Y tenemos los poderes generales generales que ese es el otro yo de la persona que obviamente uno cuando otorga este poder, el último que es el generalísimo, debe tener una confianza tremenda en la persona que lo va a otorgar, porque prácticamente con ese poder puede hacer y deshacer. ¿Qué quiere decir esto? Puede retirar fondos de una cuenta bancaria, puede abrir cuenta bancaria, puede otorgar poderes generalísimos, puede otorgar poderes generales de administración, puede recibir dinero, etc. Porque es el otro yo de la persona operando por medio de ese poder generalísimo. Y finalmente hay un poder que se denomina poder especialísimo, que es para los actos de disolución de divorcio. Entonces, que es un poder que también las partes otorgan al abogado, pero para ese fin específico, que es poder comparecer ante los juzgados de familia a solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Ok, conocemos muy bien ahorita lo que acabas de hacer mención, las diferentes definiciones de cada uno de los poderes. Y hay algunos que obviamente ya van destinados de manera administrativa, como ya hacías mención, desde la parte laboral, desde la parte de representación de una marca, de una empresa, y que él pueda hacer gestiones acerca de ello. Pero cuando se trata de algo individual, acerca de una persona, ¿qué requisitos tiene que cumplir esta persona? Además del que mencionaba, primero obviamente el tener la confianza total del que te va a generar este poder. Pero ¿hay otros requisitos básicos, esenciales, que la ley te obliga a cumplir para usted ser representante de alguien? Claro, en primer lugar, siempre la mayoría de edad. Acordemos que a partir del 2014, el Código de Familia dejó establecido que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, tanto para hombres y para mujeres. Ahora, esas son las facultades o de los requisitos esenciales para el otorgamiento de un poder, tener esa capacidad, capacidad para actuar o capacidad para obrar. Entonces, la mayoría de edad, otra de los requisitos esenciales, es que la persona, tanto la persona que lo otorga, como la persona en quien va a recaer este ejercicio de obrar, tengan también capacidades físicas, capacidades intelectuales, y que estén en su pleno juicio, ambas personas, ¿no? Porque puede ser que más de alguna tenga algún tipo de incapacidad, entonces, aunque se otorgue el poder, entonces ese poder es nulo, porque hay un vicio. Y lo otro es el consentimiento, el consentimiento, que la persona que otorga el poder esté de acuerdo, que sepa lo que está autorizando, y la persona en la que va a recaer también esté de acuerdo en aceptar ese mandato. Porque al final, cada mandato tiene un principio básico que lo establece el Código Civil, que es después la rendición de cuenta. Que a mí, como apoderado de alguien, me pueden solicitar rendir cuenta o rendir informe de lo que yo hice, mientras yo estuve operando con ese poder. Ok, ahora, hablando de ello, conocemos muy bien que hay poderes que tienen un tiempo en específico, a poder ocuparlos, a poderlos emplear cuando son específicos, cuando son bien detallados, pues decían, muy bien. Pero dentro de estos poderes tienen una caducidad, voy a hablar obviamente de ciertas acciones que pueden llegar a inmediatamente hacer inválido el poder. Pero en tiempo, hay algunos que tienen caducidad, por ejemplo, un generalísimo que habla a vos, o no, esto simple y sencillamente de que vos te lo das y seguís teniendo la confianza, la garantía, la satisfacción, puede ser el empleador. Mira, esa es una pregunta muy importante, interesante, y pon atención a la respuesta, amigos televidentes. Los poderes no caducan, no tienen fecha de caducidad. El Código Civil establece que los poderes terminan con el fallecimiento del quien lo otorga o quien lo recibe. Esa es la fecha de caducidad legal, por así decirlo. Obviamente, usted puede, dentro del mandato, poner ciertas restricciones, o decir, puede ser el poder, tendrá la validez de 12 meses, 15 meses, 18 meses, lo que usted quiera. O si es el poder especial de representación, ¿verdad? Para tal y cual representación y tendrá la vigencia legal de un año, dos años, porque hay gestiones que pueden tardar su tiempo. Pero, por lo general, los poderes no tienen caducidad. Entonces, eso va a estar, como vos decías, Giovanni, en la confianza que tengamos a la persona que le estamos otorgando el poder. Pero si usted quiere limitarlo, le puede poner un periodo de vigencia, por así decirlo, al poder. Porque al final, la persona que está otorgando el mandato, lo puede hacer. Y la otra opción es, que si siente que el apoderado no le está rindiendo, no le está dando los frutos que usted quiere, entonces puede hacer una revocación del poder. Igualmente, comparece ante el notario, solicita revocar. Y el notario, según la ley del notariado, tiene que informar al otro abogado o al otro notario que hizo el primer poder y tiene que también mandar una notificación a la apoderada. Es decir, de que de tal día y a tal hora compareció fulano a revocarle el poder y que, por tanto, queda, como así decirlo, despedido de su cargo. Inhabilitado para cualquier función. Inhabilitado exactamente de cualquier función. Oye, hablando de ese tema, y muy interesante que estaba haciendo mención, conociendo que obviamente no tiene caducidad, conociendo que solo puede ser que la misma persona que creó el poder quiera inhabilitar las acciones de la persona que se le ha concedido este poder. Y hablaba de que obviamente tiene que ir a un notario para efectuar este tipo de trámites, sea para elaborarlo, sea para cancelarlo. Pero, ¿quién es el que está autorizado para elaborarlo? ¿Quién es el que está autorizado para elaborarlo? Y estos dos minutos que nos quedan. Entonces, te pongo por qué. Porque todos pueden ser abogados y pueden ser notarios, pero todos tienen la capacidad para poder llevar a cabo un poder legal y dártelo o no. Usted tiene que estar inscrito, tiene que estar bajo el perfil de lo que te brinda la corte, quién es un autorizado. No, la ley establece cualquier notario. Cualquier notario en el ejercicio de sus funciones elevado, ¿verdad? A ejercer actos de cartulación por la corte, por un quinquenio establecido de cinco años. Entonces, de ahí en adelante, cualquier notario lo puede hacer. No hay limitaciones para elaborar poderes, ¿verdad? Cualquier notario, siempre y cuando usted es facultado por la corte, tenga su quinquenio vigente, lo puede hacer. Excelente. Y por eso nosotros te recomendamos a vos, ¿de dónde te pueden encontrar? Para cualquier tipo de elaboración del poder o cualquier acto de legal, ¿qué quieran hacer? Bueno, estamos ubicados, bueno, la oficina se llama Hernández y Asociados. Estamos ubicando aquí en el departamento de Managua. Estamos también en todas las redes sociales y en el WhatsApp, que creo que está apareciendo ahí su pantalla, 86020426. Ahí se puede buscar con este estimado invitado al abogado del notario Kenneth Hernández para cualquier trámite de gestión legal que usted quiera efectuar y que es mejor con la asociología y la guía de expertos en la materia, como mi estimado Kenneth Hernández y todo el bufete de abogados. Kenneth, un gusto, ¿viste? Gracias. Tenemos que disfrutar el concierto. ¿Viste? Yo sé que sí. Pues vamos a ver la pausa y venimos con más de programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter. Arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web. www.canal12.com.ni.